Estas escuchando los dioses del perreo Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Que eso se te sale, que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidao por ahí Cuando no le sale Voy a partir por medio A esta bellaquera, no hay remedio Una 6-0 Esta noche va a haberse apellido Baby, tú estás por encima del promedio Yo te doy como te gusta Eres tremendo bandolera Le gusta más si está rodeado Dice que tiene novio, pero está peleado A dar pena si yo lo pillo Esa es la que quita conmigo en el jameleado Se deja a su amiga, la tiene peleado Pártelo encima, pa' que baile un pepe perrejito Ya la tiene moja, yo loco de escuchar tu grito Y contacto como labia y eso que no soy perito Contigo me voy a fuego a caos velas sin el gorrito El patisito de chingado y se lo puso Que de aquí me tiene, esta me uso Ey, el soyate no tiene confuso Mami deja y en la uso Ey, ey, esto está como benzina De chorrita solo fuma purina No sé si es de Cali o de Carolina No quiero sin tu body pa' darte gasolina Ey, culo grande y el traje chiquito Ese queso yo te lo derrito Yo me quedo calladito Dale pa' mí que yo no me quito Ey, ni yo sin mover burrito Ten cuidado que hay mucho morrito Ey, me lo pides un gorrito Dale pa' mí que yo no me quito Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti Ey, dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti Ey, dale, mami, voy a ti ¿Qué fue? Vamos a ser maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a ser maldades No le paris, dale Ey, baby, cuidado por ahí Cuando nene está ahí Ablea Me lo saco Con tremendo arrebato Ella siempre quiere venir sin cuatro Simple lo hace culo y no me mato Y yo me mata rica que no es oro pa' pasar el rato Y yo lo nací, puse un corto bien apretado Y yo en que la vea que anda con el toquecao Ella es la más igua puta que me lo ha chupao Pero si me va a matar el cabrón cuando ha picho Ella se ha mamado Ella chinga el cabrón y no pelea La América de grande de niña era la más fea Mami, ponte sensi pa' ese culo rompértelo Te la embolo tu rotito, babio pa' cupírtelo Y si tú fuma, baby, pues préndelo Tú estás putón y yo loco por metértelo Mucha delincuencia, mucha glissi Se arredilla y me lo mama con la kissy Ey, ok Vamos pa'l verso Tú tienes un flow demasiado perverso Y yo tengo un reggaetón demasiado tenso Todo lo que te tiras es que va al friendzone Ey, diablo, que es lo que tú hablas Tú sabes bien que te quiero dar tabla Perro que muerde, casi nunca labra Quiero hacer maldades como una pobre diabla Dale, mami, voy a ti 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 ¿Qué fue? Vamos a hacer maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Que eso se te sale Que eso se te sale Vamos a hacer maldades No le paris, dale Baby, cuidado por ahí Cuando el nene sale Ay, 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 ay Bad Bunny, baby Chica bume Bad Bunny, bad Bunny Chica bume Oasis Chiney Esto es pa' ti, yo, eh Mábelo, 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 mábelo Latino, yeah Mábelo, mábelo, mábelo Bad Bunny, chica bume Chiney Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Dale, mami, voy a ti Dale, voy a ti Yo sé que puedes Dale, voy a ti Dale, mami, voy a ti Lo Illuminati Yo sé que están esperando Que yo me caiga para volver a comentar El éxito por mí esperando Dios me dijo en un sueño yo te arropo con mi manto Pero sufro cada día Porque hay amigos que quisiera que vieran a dónde llegué No se despidieron Angelitos que se fueron al cielo 2017, una depresión Casi me muero Pero Dios dijo que no Muchos no me entendieron y me señalaron Pero cuando estaban en mala yo le extendí mi mano Me arrodillé y grité a Dios Ayúdame Camino con temor Muchos se burlaron Pero nunca entendieron Que esto era una prueba pa' que fuera un guerrero No